Y las cosas que hay que hacer se saben, lo que falta es poner mano a la obra, dejar de pensar en intereses personales y apuntar a un desarrollo global, más que a intereses personales de naciones en particulares, de privados, tener una visión más global en los objetivos y en el desarrollo.